Este episodio del Infil Podcast es presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Multiviral, vitaminas y minerales. Y también por Camambet, el parley de siempre. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil Podcast a través de Baseball Play. Les saludamos Carlos Balmore Rodríguez, Efraín Zabarse y Freddy Chercia. Hoy tenemos con nosotros en el programa nuevamente a Luis Amaro, ejecutivo, gerente deportivo de las Águilas del Zulia. Luis, gracias por atendernos y bienvenido una vez más al Infil. Buenas tardes, buenas tardes, gracias. Siempre un placer estar aquí en este show con ustedes y compartir un tiempo y hablar de las Águilas del Zulia. Luis, lo primero que debemos preguntarte es, ¿por qué Lipsonaba? ¿Qué los llevó a que Lipsonaba fuese nombrado como manager para la próxima campaña? Bueno, hemos tenido unos cuatro temporadas ya que no hemos logrado el objetivo en términos de clasificar, de juegos ganados y perdidos, no hemos logrado ese objetivo. Si hemos logrado metas en poder, los cambios que hemos hecho en los últimos años de chamos como Andrés Chaparro, que se vio, ¿sabes? Novato el año este año. Él fue una firma, no vino vía cambio, pero él está en parte del grupo de jugadores, Simón Musciotti, Jonathan Perlaza, que hicimos unos cambios hace un par de temporadas y estamos en el ciclo de competir. Y yo creo que, ¿sabes? Yo he hablado en el pasado que Lipson ha sido, Lipson y Wilson, ese tandem ha sido el grupo en el cual yo he trabajado más tiempo como gerente. Ganamos un campeonato, tuvimos dos temporadas más después de ser campeón en el 2016-17 y de todos los managers, todo el mundo con el cual he trabajado desde esa temporada. Ellos han sido el grupo en el cual yo creo que la afición se ha identificado más. Obviamente el campeonato es algo que, ¿sabes? Yo sé que obviamente ese es el logro, todo el mundo está trabajando para eso y ellos lograron un campeonato con un grupo de jugadores que yo pienso que vamos a contar con ellos esta temporada de nuevo. Un Freddy Galvez, un José Pirela, desde un inicio temprano. Vamos a tenerlos a ellos más que los últimos años que no lo hemos visto y se van a unir al grupo de jugadores que estoy hablando. Un Musciotti, un Chaparro, un Jonathan Perlaza, Dios Mediante, un Wilger Abreu, Kennedy Corona, el mismo Ali Castillo, que él estaba en ese grupo en el 2016-17. Vamos a contar con nombres y caras que yo sé que vamos a competir. Y teniendo a Lipso, él es una persona que, por decir, un player's coach, él une mucho, él lleva muy bien al flujo, ¿sabes? Todo el mundo lo respeta dentro de los jugadores. Y, ¿sabes? Yo creo que la afición queriendo tanto a Wilson y a Lipso se presentó la oportunidad de poder hablar con ellos. Y, ¿sabes? Ellos no salieron, ¿sabes? Obviamente, ¿sabes? Cuando salió Lipso y Wilson fue en plena temporada una decisión que en ese tiempo nosotros pensábamos que podíamos competir para poder meternos en esos últimos cupos en el playoff, en la temporada 2018, creo que fue cuando despedimos a Lipso. Y, ¿sabes? Viéndolo para atrás, ¿sabes? Algo que nunca se debe hacer, looking back at it, ¿sabes? Posiblemente no salir de ellos durante la temporada, dejar que terminaran y era la mejor opción. Pero siempre yo y Lipso y Wilson hemos tenido una buena relación profesional y por eso se está dando este segundo capítulo para ellos en Águilas del Zulia y yo sé que le van a dar el 100% y vamos a lograr las metas que tenemos enfrente esta temporada. Luis, has nombrado a Wilger Abreu, a quien no hemos visto últimamente en las temporadas venezolanas. Abreu comenzó la campaña arriba con los Medias Rojas de Boston. ¿Cuán probable en realidad es verlo de nuevo estar con las Águilas del Zulia considerando este hecho que es importante? ¿Comenzó la temporada arriba? Sí, obviamente, ¿sabes? Alguien como Wilger es prioridad, es un, ¿sabes? Desde la temporada pasada, el año pasado, yo creo que tuvimos un equipo que vamos a tratar de traer y competir con Águilas del Zulia esta temporada es ese calibre de jugador. Obviamente un Wilger Abreu no lo vamos a tener toda la temporada, pero estamos haciendo todo el esfuerzo, gerencia, junta directiva, equipo, organización, para tener ese tipo de jugador, por lo menos lo que pueda cumplir durante la temporada, ¿sabes? No sé si es un mes, no sé si son dos semanas, pero estamos haciendo o nos vamos a mover para tener a alguien como Wilger Abreu en el equipo este año. Luis, tú dijiste antes de comenzar la temporada anterior que las Águilas del Zulia iban a tener mejor equipo de lo que la gente creía. Tomando en cuenta los resultados finales de esa campaña, ¿te consideras, digamos, satisfecho con lo que ocurrió? Tomando en cuenta que, bueno, Zulia venía de ser eliminado y esta vez avanzó al menos a la serie de comodines. No, no satisfecho. Obviamente la meta es ser campeón, pero sí estuve satisfecho con el calibre de roster y el line-up que sacamos todos los días. Obviamente tuvimos deficiencia en el picheo, pero tuve ya el line-up de nosotros y yo me sentía cómodo que íbamos a hacer un problema. Hubo varios jugadores que underperformed y cuando se fue Andrés Chaparro se vio mucha esa debilidad, pero yo, como gerente, se va Andrés Chaparro, que quedó novato el año, y al mismo tiempo entra un Rudner Odor y un José Pirela, que yo dije, sabes, no voy a ver el bajo tan alto, pero, sabes, José Pirela y Rudner no tuvieron las temporadas que alguien esperaba. Parece, sabes, tú ves los números, por ejemplo, de Pirela, los años que él ha venido a jugar y ves los números que él hizo con nosotros. Son buenos, pero no es un normal José Pirela, el rendimiento que él usualmente nos ha dado en los últimos años. Y lo que hizo Rudner Odor hace dos temporadas, sabes, lo poco tiempo que él jugó, a lo que hizo esta temporada pasada no fue el mismo jugador. Entonces, sabes, eso son cosas que pasan en el béisbol, sabes, jugadores. Hay un ciclo sube y baja, y, sabes, nos tocó un momento a donde se apagaron un poquito los bates y, obviamente, con la deficiencia del picheo se notó más todavía. Entonces, no satisfecho en los resultados. Obviamente peleamos hasta el último día, pero sí satisfecho con la participación de los jugadores que tuvimos la temporada pasada. Esto es el Infil Podcast, hoy con Luis Amaro. Continuamos en el Infil, hoy hablando sobre las águilas del Zulia. Luis, con respecto a la temporada pasada, ¿qué parte del juego te gustaría mejorar para la próxima campaña? ¿O qué posición crees tú que tenga más fallas el equipo de las águilas? El picheo, sin duda. Obviamente, yo creo que eso es un tema que todos los equipos en la Liga, sabes, están buscando todos los años. Los últimos años la Liga, sabes, no es un secreto que el nivel del picheo no nos ha ayudado a nosotros y yo sé que todos los equipos están básicamente en lo mismo, pero tú ves los equipos que siempre terminan en la parte alta de las posiciones, son gente que tiene un núcleo de picheo que van a rendir en la Liga. Por ejemplo, Lara, tiene a su Néstor Molina, Vicente, Raúl Rivero, y son nombres que tú vas... Yo sé que Lara cuenta con ellos todos los años y nosotros no tenemos, sabes, tenemos nombres, pero ellos ahorita están en una etapa de ver cómo se van a usar ahorita estos meses, antes de la temporada, para ver si van a pichar, para ver si van a poder participar con nosotros. Nosotros estamos tratando de tener desde el inicio a un Mario Sánchez, a un Miguel Yajure, que son, sabes, dos lanzadores que yo creo que están al nivel de decirles sin... Sabes, desde el primer día ustedes van a ser parte de la rotación y, sabes, no sé, obviamente Yajure está en Japón y, sabes, vamos a ver cuántos innings lanza, qué planes tiene su organización, si lo van a firmar de nuevo para el año que viene. Todo eso son cosas que van a afectar la participación de Yajure. Mario está en Taiwán, yo vi que, sabes, ya tiene unos 12, 13 innings lanzados y, obviamente, ellos están tratando de jugar lo más tiempo posible y si ese tipo de organización le dice, no, no, no queremos que juegue en Venezuela y ya se nos escapa de las manos. Pero el esfuerzo y las ganas de tenerlo con nosotros este año, sabes, es una motivación para mí como gerente, acordar con ese tipo de jugador, porque yo sé que esas son las piezas que nos van a ayudar a ganar un campeonato. Jason Chourio jugó el año pasado, fueron pocos juegos, el hermano menor de Jackson Chourio, un pelotero realmente talentoso. ¿Cuál es la proyección que tienen con él con respecto a la próxima temporada, Luis? Siempre, sabes, desde que él fuimos con nosotros, él también es un talento, un tremendo talento en esta pelota. Y, obviamente, todo el mundo está hablando de Jackson, Jackson, lo que está haciendo Jackson ahorita, el contrato, pero Jason, para mí, sabes, es algo que yo siempre, desde que los conocí de los 12 años, hablando con César Suárez, yo siempre, yo escogía a Jason como el que iba a proyectar más. Y todavía, sabes, cada vez que hablo con Jason y se lo digo a Jackson, sabes, tú, yo siempre le digo, tú eres el mío, tú eres el mío. Y, sabes, obviamente, él es un pelotero de, sabes, que ya, yo creo que, por lo menos al principio de la temporada, él tiene todo el chance de agarrar turnos. Obviamente, él también depende de lo que diga la organización de Cleveland, qué planes tienen con él durante la temporada. Pero las ganas de los dos de jugar cada año que puedan, ellos aman el uniforme, aman la divisa, y yo sé que lo hacen, sabes, lo van a hacer cuando sí se permite todo. Luis, has hablado del picheo y de la necesidad de mejorar el picheo, pero es difícil mejorar el cuerpo de lanzadores sin buena defensa. Y la defensa de Zulia fue la más errática de la temporada anterior y con gran diferencia. ¿Eso es solucionable como estructura? Sí, yo creo que sí es solucionable por los nombres que tenemos, sabes, como dije, Galvis va a jugar este año, el año pasado surgió el nombre de Eduardo Torrealba, que para mí, sabes, con lo que hizo el año pasado, las características que él demostró, ese es un guante sólido, un guante que yo creo que el Ipsos puede contar. Si Galvis no está, yo sé que Torrealba puede cubrir esa posición en la área defensiva. Obviamente, él batió el año pasado, que fue un plus para nosotros, pero, sabes, él sin duda nos va a dar nueve innings sólidos en la defensa. Obviamente, sabes, hemos tenido también, no hablando de la temporada pasada, pero, por ejemplo, cuando jugó el Iván Soto con nosotros, creo que él jugó nueve, diez juegos y hizo dos errores. Alguien tiene un shortstop del nivel de grandes ligas. Eso es algo que tú no esperas, que alguien haga diez, dos errores en los mismos juegos, en una posición tan crítica. Y yo creo que eso también nos ha hecho más difícil el trabajo, los trabajos a los lanzadores. Es que, sabes, estamos pichando para cuatro, cinco outs por innings, en una liga que es muy, sabes, la Liga de Venezuela, es una liga, tú ves los line-ups de todos los equipos y tú no le puedes dar un out más a ningún equipo en la liga, porque, sabes, se van a aprovechar. Y, sabes, poniendo eso con lanzadores jóvenes que tenemos también, eso ha sido una buena mezcla para resultados que no queremos. Y, sabes, yo sé que Lipso es alguien que, Lipso y Wilson, los dos, saben cómo es jugar en el Luis Aparicio y el mensaje que ellos les transmiten a los peloteros, es, sabes, tenemos que jugar el juego pequeño, tenemos que hacer las jugadas rutinas, no podemos dar un out más. Y ahí, sabes, yo siempre oía a mi papá diciéndoselo a Lipso y a Wilson cuando eran peloteros, y ahora Lipso como manager, si nosotros tenemos un cero en el error de, en el column de errores, al final del juego vamos a tener chance de ganar. Y eso es algo que, sabes, como cultura en el equipo queremos tenerlo, de tener por lo menos la defensa sovia. Ya continuamos, en breve, con el Infil Podcast. Cuando tu actividad diaria luce afectada por situaciones de desgaste extraordinario, dietas inadecuadas, falta de apetito, entre otras, tu cuerpo necesita el aporte de vitaminas y minerales para reponer toda esa energía. Multiviral es el multivitamínico que contiene las vitaminas y minerales que tu organismo requiere para reponer y enfrentar activamente tu día a día. Multiviral de Miller, productos terapéuticos del Grupo Siegfried. Conversamos con Luis Amaro, hoy hablando sobre las águilas del Zulia en el Infil Podcast. Luis, ya hablamos de Chaurio. ¿Hay opciones, hay posibilidades de que Itanzalas pueda tener acción en la próxima campaña con el Zulia? Yo creo que es un poco temprano. Obviamente, Itanzalas es el próximo superestrella de salir de nuestro país y tenerlo parte de la organización. Siempre queremos tener ese tipo de jugador en el roster, pero es demasiado temprano para poder decir si él va a participar o no esta temporada. Yo creo que si no se mete en los papeles este año, él está muy cerca de ya estar hablando para estar por lo menos en los niveles altos de Liga Menor o tal vez hasta Grandes Ligas. Ese es el tipo de talento que es Itanzalas. Pero, ¿sabes? Sin duda queremos tenerlo esta temporada y vamos a ver cómo se desarrolla este año. Las águilas han anunciado a Ligson Ava como manager, a Wilson Álvarez como coach de picheo y a Alberto Andrade como coach de banca. Luis, ¿nos puedes adelantar algún otro nombre que vaya a ser agregado a este cuerpo técnico? Sí, Héctor Jiménez. Hablé con él la semana pasada, hace par de días. Lo único que estamos esperando de Héctor es que tampa del sí. Yo creo que eso no lo van a echar para atrás, pero Héctor regresa como el coach de bateo de nosotros esta temporada. Una persona que lo vi como gerente los últimos años de su carrera con nosotros. Lo profesional que él es como pelotero y ahora como técnico. Es alguien que él transmite el mensaje muy bien a los jugadores y es alguien que jugó más de 15 años en la Liga de Venezuela. Sabe qué es jugar en la Liga de Venezuela. Sabe qué es batear en el Luis Aparicio. Así que fue jugador bajo Lipsy Wilson. Así que tenerlo de nuevo a Héctor es algo bueno para el grupo. Va a sumar mucho. No hemos llegado a un acuerdo con Memo Larreal, pero él va a ser el coach de Wipen. Y también no hemos llegado a un acuerdo con Reyniero Coa, pero también lo vamos a regresar como coach de, o queremos que regrese como coach de calidad. El mismo cargo que él tuvo el año pasado. Estoy hablando con Luis Ordaz, estoy hablando con Orlando Muñoz. A ver quién sabe, va a poder estar en las bases para nosotros. Pero esos son dos nombres que puedo adelantar, que estamos avanzados con ellos y ojalá sean parte del cuerpo técnico de nosotros esta temporada. Hablando de adelantar noticias, ¿Cómo piensas tú mejorar el picheo? Algo a lo cual ya te referiste al principio de la entrevista. ¿Va a ser vía contratación de importados, como fue el caso de Tabárez en la temporada anterior, que fue bastante exitoso? ¿O estás conversando con los otros equipos de la liga para traer picheo, abridor o relevista a Maracaibo? Ambas cosas, ¿sabes? Siempre abiertos a hacer cambios. Nosotros creo que los últimos, desde que tengo la gerencia, hemos sido uno de los equipos que son más activos en el mercado de cambios, obviamente tratando de mejorar al equipo. Pero, ¿sabes? Yo, este año, yo sé que la liga ha hablado de posiblemente subir los importados de 5 a 7, 8. Y, ¿sabes? Ahí son dos o tres cupos más que podemos contar para podernos ayudar. Esos son todos los equipos, obviamente. Pero yo creo que mucho del éxito de nuestro picheo y, ¿sabes? Si suben los cupos, yo sé que no todos van a ser lanzadores que me voy a traer. Obviamente, siempre un bate, un bate nunca hace daño para un equipo, ¿sabes? Obviamente, el año pasado fue Nico Holtzazer, de los últimos años para nosotros, que nos ha ayudado mucho al principio de la temporada. Pero, si me voy a... Yo creo que, ¿sabes? Un poco temprano para decirlo, pero la importación de nosotros va a ser inclinada mucho al picheo. Una pausa y regresamos con Luis Amaro en el Infilt Podcast. ¡Gracias! Luis, el béisbol de hoy en día, la analítica es una parte importante y fundamental, prácticamente, del juego. Y hemos visto cómo, incluso en la temporada anterior en Venezuela, muchos equipos estuvieron atentos a esa parte nueva del béisbol. ¿Cómo están las Águilas del Zulia en ese renglón? Nosotros ya tenemos varias temporadas tratando de usar más el tema de analíticos. Y el año pasado, más que todo, con la contratación de coaches en pelota afiliada, ¿sabes? Ellos tienen una data de vaso, o tienen acceso a un database que, ¿sabes? Ya casi todos los jugadores que juegan en la Liga de Venezuela, si han jugado en Liga Menor o en México, y yo creo que la Liga de Venezuela este año, también los estadios están implementando lo que es Trackmen, y eso nos da, ¿sabes? Mucha más información de lo que no teníamos anteriormente. Y hemos, ¿sabes? Con los coaches afiliados, ¿sabes? Old school, con el nude school, tratando de conseguir una buena mezcla de qué información se le va a dar a los jugadores todos los días. Algo que me encantó el año pasado, que hacía Héctor, ¿sabes? Desde que tú entrabas, yo llegaba temprano al estadio, desde que tú llegabas al estadio, ya en todas las pantallas que estaban adentro del clubhouse, estaba el pitcher lanzando, el pitcher del día, ¿sabes? A donde tú mirabas a la televisión y estaba lanzando el lanzador del día, que es algo que, desde que llegaban los jugadores al clubhouse, ya estaban enfocados, ya veían el ángulo del brazo, qué tipo de picheos estaban lanzando en diferentes conteos. Y a dónde están siendo efectivos los picheos de él, a dónde no están siendo efectivos los picheos. Cosas que, ¿sabes? Al tipo de jugadores que tenemos ya, que ya están a doble A, triple A, grandes ligas, son información que les va a llegar a ellos, que, ah, no, tiene buena curva, tiene buen cambio, voy a estar esperando ese picheo en esta situación. Porque ya, ¿sabes? No son... Ya los jugadores que ya están a ese nivel, ¿sabes? No es decir que el bateo no es reacción, pero, ¿sabes? Tú puedes eliminar ciertos picheos para tener más éxito contra los lanzadores y es algo que, ¿sabes? Estamos tratando de traer más información, la información correcta para nuestros jugadores y el cuerpo técnico. Luis, bueno... ¿Cuánto condiciona a la hora de seleccionar importados, de hacer cambios, de sugerir al manager qué tipo de peloteros debe tener en el line-up las características tan especiales que tiene Luis Aparicio, el grande? Obviamente, ¿sabes? Batear no es fácil. Tú tienes que ir con velocidad y defensa. Pero, ¿sabes? Tenemos también... Yo sé que los últimos años hemos jugado al jugador que está caliente. ¿Sabes? Eduardo Torrealba no estaba en los planes de ser un titular el año pasado y al final del año, ¿sabes? No lo podía sacar del line-up y obviamente tú quieres eso con todos los jugadores que sobrejueguen el nivel que tú crees que van a jugar ese año. Pero también, ¿sabes? Como hablé anteriormente, vas a tener jugadores que no van a jugar al nivel que realmente juegan. Entonces, va, eso es el trabajo de Elipso, el trabajo difícil de nosotros es poner el equipo, el mejor equipo posible. Los mueve todos los días. Y eso es, ¿sabes? Algo que respeto mucho de Elipso es, ¿sabes? El feeling que tienes como manager. ¿Quién vas a jugar? ¿Quién vas a meter todos los días? Eso es algo que él tiene bueno, ¿sabes? Mucha de la gente dice, no, ¿por qué están cambiando el line-up? No, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué no? Un line-up ganador nunca lo debes de cambiar, pero la gente se olvida que, ¿sabes? Hay gente que se enferma, hay gente que no se siente al 100% o no está al 100%. Entonces, son cosas que, obviamente, a conjunto con el cuerpo técnico tomamos esas decisiones de poner los mejores, los mejores que nos dan el chance de ganar el juego ese día. Luis, lamentablemente, se nos acaba el tiempo. De verdad que, muy agradable la conversación y queremos agradecerte que hayas aceptado estar hoy con nosotros en El Infil. Siempre, siempre un placer hablar con todos ustedes. de la Liga de Venezuela, de Águilas del Zulia, un placer estar aquí. Con Luis Amaro, nos despedimos en esta edición del Infil Podcast a través de Béisbol Play. Este episodio del Infil fue presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Multiviral, vitaminas y minerales. Y también por Camambet, el Parley de siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.